Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, sí, hola, un, dos. Hola, sí. Hola, sí, sí, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, un, dos, tres, hola. Hola, hola. Gracias. 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 Hola, hola. Hola. Sí. Hola. 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 Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días para todos y todas. Vamos a dar inicio a la sesión especial del día de hoy. Por secretaria se procederá a pasar lista. Vichara Pedro, Cacho María Vanessa, Céboli María Celia, Cuyumilla Silvana, Mañanelli Marco, Romero Zulma, Ruiz Luciano, Sánchez Pedro, Escabo Roberta. Invito a la concejala Cuyumilla Silvana, a Isa del Pabellón Nacional y al concejal Mañanelli Marco, a Isa del Pabellón Provincial y público presente, ponernos de pie. Gracias. Gracias. Se da inicio a la presente sesión especial en la que tomará juramento el nuevo defensor del pueblo municipal, el señor Marín Pérez Morando. Quiero particularmente en nombre del Cuerpo Legislativo agradecer a todos los presentes, en especial las autoridades provinciales, Defensoría del Pueblo Provincial, legislador Facundo López, autoridades municipales. No quiero obviar ningún nombre, así que sabrán entender, no los voy a mencionar uno por uno, pero a todos quienes hoy se hacen presentes para este momento tan importante, agradecemos muchísimo. Hacerles llegar también, especialmente a Marín y a todos quienes nos encontramos hoy aquí, el saludo de nuestro Intendente, el Profesor Pedro Pesati, que por razones de agenda no ha podido estar presente. Saludar también a las autoridades del Tribunal de Cuentas, Junta Electoral, todas familiares y amigos que se acercaron hoy a acompañar a Marín. Un agradecimiento por supuesto muy especial a la Defensora saliente Nora Cader, que como ya nos expresamos todos y todas el día que hicimos la elección a Defensor del Pueblo, ha sido quien inicia esta tarea y quien permitió que hoy podamos dar continuidad en adelante en nombre y en mano de Marín. Ahora sí, voy a convocar a Marín, nuestro querido Pancho, a prestar juramento. Señor Pérez Morando Marín, juráis por Dios la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Defensor del Pueblo Municipal para el cual habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal y todas las leyes vigentes. Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria y vuestro honor os lo demanden. Bueno, la verdad que muchas gracias. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al Cuerpo del Consejo Deliberante. A su Presidenta, fundamentalmente a cada uno de los postulantes, a los 15 postulantes a Defensor del Pueblo, quienes se presentaron en esta oportunidad de alguna manera mostraban una vocación de servicio, un interés por lo público, un interés por nuestra ciudad. Cada una de esas propuestas son valiosas. Las rescato porque todo suma en tratar de construir una Viedma inclusiva, una Viedma que nos contenga a todas, una Viedma con igualdad de oportunidades. No quiero dejar de rescatar a cada uno de los concejales que participaron en este proceso, un proceso largo. El día viernes ustedes asistieron a la finalización de un proceso que duró varios meses, que había que estar tranquilo y paciente, que estaba en la garantía del debido proceso y que saludo a este cuerpo porque, en definitiva, estamos fortaleciendo un instituto de la democracia, que viene a perfeccionar nuestra democracia a veces golpeada, a veces endeble, porque no alcanza los objetivos del bienestar general. Yo volví a la provincia, nací en Viedma, algunos me conocen, veo a unos amigos, la verdad que me hacen alegría enorme. Cuando Viedma jugábamos en la canchita del distrito, cuando Viedma era la Plaza San Martín, la Plaza Alsina, me tuve que ir muy chico, a los 13 años, a estudiar afuera, mi universidad, los amigos laborales, un recorrido largo. Volví en el año 95 en un momento muy difícil en nuestra provincia. Había una crisis económica, política y social. Ese desafío me encontró colaborando con un gobierno en ese momento que supo resolver ese momento tan difícil. Quiero decirles que la experiencia que me ha dado ese tipo de situaciones que me tocó vivir, me dio la convicción de presentarme para poder tener el equilibrio necesario en esta tan loable función. No termina ahí, creo que otra de las cualidades que a veces me analizaba para poder presentarme fue haber participado en el gobierno del ingeniero Fulkes. La veo a Laurita por ahí, que le agradezco muchísimo que haya estado, porque si algo aprendí de José Luis fue a meterme en cada reconcrito de la ciudad y estar con cada uno de los ciudadanos que tenía una necesidad. Así que gracias, Laura. La verdad que me emociona mucho, no lo puedo negar, no lo puedo negar. Discúlpenme la diferencia, pero lo siento muy presente cada vez que recorro esta ciudad, en cada esquina, en cada barrio. Y bueno, simplemente decirles que voy a tratar de asumir esta responsabilidad como siempre lo hice. Esta vez, como le decía un amigo recién, yo he trabajado mucho, tal vez, para otro, acompañando, asesorando, ayudando. Es la primera vez que me toca estar de este lado. Y por ese ser la mochila que uno siente, ¿no? Y por ser la primera vez, quizás sea la última, pero lo voy a hacer de la misma manera de lo que hice siempre, con la misma humildad. Algunos me preguntaban, no voy a cambiar muchachos, sigo siendo el mismo, vivo acá, nada cambia para mí. Sí, lo que cambia es la responsabilidad que asumimos. El defensor del pueblo es necesario, fortalece nuestra democracia, viene a corregir, como lo dije, esos problemas, esos baches que dejamos. Pero tengo la visión de un proyecto proactivo, constructivo. Y como le decía hoy a Adriana, que la queja se transforme en una propuesta y que si dentro de cuatro años podemos decir una devaluación, va a ser, tal vez no hace falta tantos defensores del pueblo, porque los problemas que la gente tiene fueron escuchados, el diálogo y el conflicto se resumió. Muchas, muchas gracias. Pero no quiero terminar, porque mi pasado a veces me condena, algunos que me conocen saben de mi larga militancia universitaria, y algo que me marcó a fuego, cuando a los 18 años luchábamos en las calles de Argentina para defender nuestra universidad pública, la educación pública, tan importante para la democracia, para estos valores que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la vigencia de los derechos humanos, como yo siempre digo, no son de época. Vinieron para quedarse en la Argentina. Vinieron para quedarse, y quienes son representantes de la política tienen la responsabilidad de que se cumplan, de que se ejerzan, que se protejan. Así que, como decía Deodoro de Roca, un abogado y periodista que clavó la revolución de la reforma del año 1918, los dolores que quedan son las libertades que nos faltan. Muchas, muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, no habiendo más asuntos para tratar, invito a agarrar el pabellón nacional al concejal Luciano Ruiz y al concejal Pedro Sánchez, el pabellón provincial y demás presentes ponernos de pie. No habiendo más asuntos para tratar, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Gracias por ver el video.